La pandemia del COVID-19 ha cancelado varios eventos deportivos, entre ellos los primeros partidos de eliminatoria mundialista para Qatar 2022, ya que la Conmebol acaba de cancelar los partidos que se jugarían en la fecha FIFA del mes de marzo. La Federación Española de Fútbol decidió suspender la Liga Española durante dos semanas, incluida la primera división tanto como la segunda, por los brotes de COVID-19. Grandes emociones se vivieron en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid venció en tiempo extra tres goles a dos a Liverpool, quien era la actual campeón de este certamen. Por su parte, el Paris Saint-Germain también venció en el global tres goles a dos al Borussia Dortmund y avanza a los cuartos de final de esta justa continental. Los mexicanos Josuega Axiola y Luis Rubio avanzaron a los cuartos de final del circuito mundial de vólibol playero, que se disputa en Qatar. En la siguiente ronda se enfrentarán a una pareja rusa.